y saludos mi gente qué tal cómo están está con ustedes mega pk connection esto es plena en esta ocasión acá estamos haciendo algo un poquito distinto algo que no acostumbrábamos a hacer pero 2023 como dije vamos a traer otras cositas dinámicas un poco distintas así que pendiente a la cuenta de instagram vamos a estar haciendo algunos lives así mismo vamos a empezar a hacer live acá en youtube y otras cosas más entonces vamos a aprovechar aquí también sobre lo que este nuevo vídeo que subí esta reacción sobre esa canción de residente con nach vamos a leer un poquito de los comentarios que hicieron allí debajo de ese vídeo como digo esto es algo nuevo que vamos a empezar a hacer así que vamos a pasar de eso loco acá abajo tenemos lo siguiente entre los comentarios acá hay uno que que aquí que deje fijado que este comentario viene de jose r de 18 saluda también de la república mágica dominican community al obvio yo entonces acá tenemos dice plena saludo qué bueno que ya regresó claro que si había que volver loco el duro en esto muchas gracias plena me gustaría que reaccionara a ariel kelly exorcista él hizo esta canción por esa canción de nach y calle 13 wow rap bruto no te vas a defraudar no me va a defraudar que ustedes piensan de eso lo que vamos a llegar a esa vaina silla pero vamos a tratar de crear ciertas dinámicas donde nos ayude a poder tratar de que ustedes puedan comunicar llegar un poquito más directo sus solicitudes porque realmente es duro darle constante seguimiento a todos los comentarios debajo de vídeos nuevos vídeos viejos etcétera si toma mucho tiempo y no se puede loco vamos a seguir con el siguiente comentario pero eso sí vamos a llegarle a esa de ariel kelly vamos a seleccionar tres de estos comentarios acá los que le vamos a llegar seguimos acá entonces con de juan méndez y juan méndez vigo 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 yo sé que también en uno de los que está aquí hace tiempo vigo puse el floco que dice de juan méndez loco dice mister p para los tv de los jueves asegúrese que sean del 2006 a 2009 lo que empezaron la ola de rap moderno fueron eso ok 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 entiende esa parte que más dice aquí chuso tiene tonalita calo cotos y crojo a vaquero monkey black poeta callejero black ponche lo shak reacio a las primeras canciones de la afis con las cuales impactó al público ok otorra asesina el mejor de la del aula tú no eres de nada porque y una en especial tiradera a los premios casandra y háblenme de eso que ustedes piensan de esa vaina sigamos entonces aquí quien más no ha comentado para ver tenemos a jr 507 ok ok 507 aquí mismo el pitigua y loco vigo 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 a ver qué dice el compa dice regreso mi compatriota el mejor bro de reacciona a no se confundan de calero dice que buen rap panameño no claro que sí loco calero como no loco dimos dije irido no sé no me acuerdo cuál es la de él pero eso va eso va también no te preocupes compa así que respeto mi hermanito tú sabes toda la gente aquí en la city en los alrededores todo lo que aquí el 507 loco que más tenemos por aquí vamos a ver tenemos aquí trucos y más dice gracias encuentro a alguien reaccionando con el que coincido y tú sabes que lo de loco que lo que dice aquí el nivel de nadie le llega el idioma de los dioses de nach otro tema digno de tu reacción un saludo desde españa hermano también de españa ya ustedes saben que lo que es por ahí vamos a estar pendiente a crear un poquito más de contenido buscando algunos raperos de allá de españa etcétera eso como digo este va a ser un año bastante interesante vamos a despegar foco loco van a ver vaina que usted tal vez no esperaban que se vieran aquí pero la van a ver eso se trata estamos evolucionando loco entonces pero eso sí eso sí eso sí estamos evolucionando pero tampoco nos vamos a pasar por allá por allá por allá que ese no es el estilo aquí en este canal vamos a mantener eso sí o sea un poco diferente pero vamos a seguir la estructura no nos vamos a ir y que por allá así que no ahora como pueden ver tú acá ahora es reacciones ya lo pongo acá este va a ser reacciones ya el otro canal lo estamos habilitando y pronto ya después de que agarre bien el hilo acá vamos a empezar a subir contenido por allá verdad que va a variar un poquito de lo que son las reacciones que vamos a estar haciendo aquí entonces que seguimos viendo por acá tenemos a rances finanzas de un business man rances finanzas entonces dice wilmer robert lo desbarató a residente y no se atrevió a responderle una tiradera muy fuerte y eso sí de verdad que a mí se me había olvidado esa vaina justo por el tiempo cuando yo estuve cogiendo mi break mi pausita ahí fue que sucedió eso entonces eso está pendiente de verdad te si tengo que ver que lo que es con esa vaina con wilmer tenemos que hacer eso también eso está pendiente vamos a seguir por aquí quien mata por acá john heredia plena era justo que regresara por supuesto por supuesto salud bro tú sabes que eso tenía que hacerse mismo también a mitad de mí hay que ella no va a seguir grabando no va a cenar no con calma calma que nos van del cúnico usted no saben lo que hay acá arriba vienen muchas cosas y hay muchas cosas que yo quiero hacer que lamentablemente el equipo me limitaba un poco si ustedes pueden ver ahora mismo con el otro equipo ya esa cámara se hubiera apagado y hubiera tenido que hacer y pegar aquí voy ganando tiempo en el hecho de que mientras menos edición y cosas así tenga que está haciendo me ayuda con el tiempo porque no tengo mucho entonces que es lo que entonces también acá ya tenemos que un enfoque automático y todo ese tipo de cosas que por allá estábamos un poco un poco difícil así que estamos mejorando vamos a seguir por acá quien más tenemos por aquí quien más quien más tenemos el proyecto bendiciones en este nuevo año y aquí al fin viendo uno de los mejores regresos thank you thank you thank you loco y tú sabes que hay que darle like a eso lo que vamos a darle like un corazoncito al compa es más todos los vídeos de aquí le vamos a dar like y corazón aunque a todos los comentarios sorry que vídeo que es lo que me está pasando estoy oxidado le estoy diciendo la verdad estoy oxidado que mantenemos aquí tenemos a marisa garcía chuchis saludos marisa una de las pocas chicas que se pasan por acá pero saludos dice besos y saludos desde barcelona a hostias españa me encantan tus reacciones muchas gracias thank you very much loco aquí estamos en eso por supuesto que hay que darle like hay que darle un like a eso hay que darle un like es más vamos a responderle a marisa usted también de todo es one time loco vamos a responderle aquí que le podemos desear marisa marisa muchas gracias se va de una así mismo thank you thank you thank you marisa seguimos aquí con quien con carlos 0 7 dice saludos manito reacciona al bif de cocuyuela con residente eso manetena en bifa y hay una guerra no sabía de eso gracias por ese dato mi hermano thank you que me dicen ustedes le llegamos a eso esa vale la pena loco ante todo es lo primero que quiero saber vale la pena que me dicen ustedes loco voy a subir en el community voy a seguir subir un post acerca de eso una encuesta y ustedes me van a decir si quieren que le lleguemos a eso o no yo no así que pendiente a eso va a ser cuscuyuela ver su residente ahí vamos a subir eso y ustedes me dicen si quieren que le llegue a esa vaina sí o no loco quien más tenemos aquí dice a ver a ver a ver tenemos hiraya sanin dice salud amor y paz para ti también el primero aquí así que tú fuiste el primer hito manito miro ya yo ya había dado laica de esa vaina estoy viendo algunos otros aquí hay algunos que vi el primer día que los subí y ahora estamos siguiendo con los demás viendo qué más sale por acá saludos mi hermano igualmente bendiciones blog que mantenemos aquí tenemos a papeleta gaming que dice papeleta dice siempre apoyando aquí pendiente el audio del micro está en mono y no transmite igual bendiciones y si bueno gracias por ese dato lo que voy a tener que meterle mente a eso estamos aprendiendo tengo que ajustar algunas cositas acá pero vamos a meterle a eso déjame ver que lo que con eso es más voy a buscar los sering ahorita para meterle a eso así que gracias a mi bro gracias gracias en más vamos a responderle aquí al compa gracias por el dato no voy a a revisar blessing loco blessings bendiciones siempre para todo el mundo sabe que lo que es loco buena vibra blog entonces que se que dice aquí jonas pensando welcome back yes sir aquí estamos loco for real dice aquí benjamín shepard shepard feliz año nuevo esto es plena reacciona mandrake sin freno fusion en el pote estilo con filo cuando estaban a cuando estaban con el lápiz consciente ahora sí ya la entendí que loco vamos claro que sí vamos a estar pendiente a eso de repente la podemos hacer dice aquí hablando la real tv reacciona a rap boricua ok aquí hay que ver que lo que es si me ofrecen algo que llame la atención hagan hágame una solicitud o un comentario algo alguien que me diga que lo que el cual exponente de rap boricua pero que sea rap así como que con esencia no tanto estos que están y que como te digo muchos de estos artistas que ya son pop que están cantando a reggaeton y hacen un poquito de rap por aquí por acá si es rap que sea rap de esencia raperos así puro para empezar por ahí acá no soy tanto llegarle a muchas de las cosas que son ya ese pop y muchas de esas venas que son popularios que son comerciales aquí tratamos de mantener un poquito más como que crudo a lo que es cultura tú sabes cómo es tampoco hay que al cien por ciento de ese lado pero tampoco hay que mucho de este lado tampoco mantenemos como término medio y uno a mí medium rare ahí estamos pero claro díganme algo ahí mándenme algo ahí de rap boricua para ver que lo que es alguien que represente el estilo como tiene que ser y esté representando la figura del rap borinqueño sí señores continuamos por aquí que más tenemos por acá que más tenemos que más tenemos por aquí tenemos aquí dice víctor antonio de la rosa lápiz consciente futuring el b de aldeano lo que creo que esto está interesante tengo que buscar eso para ver de qué se trata vamos a ver si lo podemos por ahí víctor antonio de la rosa saludo compi también tenemos aquí a abraham méndez abraham méndez dice el panameño estás como un fondo mucha bendición y activo de república dominicana reacción a wilmer roberts tirándole al residente tenemos otro aquí que está solicitando esa también si estoy gordo loco como así lo como así como así sé que el progreso acaricia tu lar en la buena vida será la comida aunque no sé qué será no sé qué es gracia ambiente loco gracias gracias por estos comentarios vamos a seguir por acá loco que más tenemos aquí que más tenemos aquí tenemos a willy soriano dice willy él no creció escuchando a tupac porque él no es rap gangsta él es rap poeta perdóname discúlpame te voy a educar aquí un poquito de educación aquí pal compa vamos a darle un poquito de educación mira tupac no era ningún rap gangsta todo el tiempo la mayoría de ustedes que no conoce mucho de lo que es la historia de tupac o que vienen escuchando a tupac desde el principio piensan que la figura que vieron de tupac a lo último de su vida que fueron los últimos 8 9 meses que tuvo firmado con death row y están considerando que eso es toda su carrera eso fue en 1996 bro tupac rapea desde el 91 por allá cuando empezó con digital underground creo que fue como en el 89 90 así que no puede consolidar la carrera de un rapero en sus últimos seis años de seis meses de vida perdón así que tiene que orientarte un poquito más ahí bro y créeme que antes de tupac en death row tú escucha buscar los álbumes y busca las canciones tú va a ver que era una personalidad totalmente distinta bueno no totalmente por ahí había un poquito de eso pero acá fue donde el man se fue más por ese lado gangsta pero que va hay que comprender muchísimo más allá y esa línea residente no sé qué es lo que con eso anyway continuemos acá sigamos que más tenemos aquí tenemos a víctor antonio de la rosa dice por eso fue que a capela dijo que residentes no es rapero yo no 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 puedo quitar eso van a hacer lo suyo tiene lo suyo como digo en la línea de él tiene su línea y él hace su rap citó así un poquito basiquito pero por lo menos trata de mantener por lo menos una cierta cordura en ese rap tras de mantener por lo menos algún tipo de nivel perdón no lírico di que duro duro como estamos acostumbrados a lo que sabemos de rap o escuchamos somos fans de la cultura hip hop que conocemos un poquito de rap que es un poco más complicado de hacer él él no es tanto es poeta yo digo así como como escritor como un escritor vamos a decirlo así loco porque tampoco de la hora del que escuchan no escuchado tampoco algo que yo puedo decir que guau que tremenda poesía rapera conozco raperos que son o escuchado raperos que son raperos un poquito más ross que a la hora de la hora de hacer una poesía o un tipo tiene más sustancia pero aquí el tipo por lo menos se ha mercadeado de esa manera y tiene sus buenas canciones no se lo puedo negar ni se lo quiero quitar tampoco pero tampoco es una vaina de que guau a nivel de rap que conocemos que sabemos que raperos de verdad que son raperos que le meten a esto como tiene que ser yo no pero anyway continuamos 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 entonces aquí quien nos sigue acá logis benet pérez pérez no sé si lo mencioné bien disculpa si chapea tu nombre blog pero logis coño plena no te me pierdas así no te me pierdas así a veces hay que perderse bro a ver si la gente te extraña no mentira mentira había que hacerlo tenemos que hacer cosas diferentes lo que lo que más tiempo me tomó le digo la verdad fue que yo estaba todo confiado bueno cambio la compu cambio la cámara conecté la vaina y nada andaba no funcionaba eso fue cuando conecté todo fue así fue algo como esto nada funcionaba hermano tuve que sentarme y volví a aprender a utilizar estos nuevos equipos la cámara que si esto no está ahora programas los cables como conecta las cosas otra vez cambiado alguno que otra cosita por ahí me acaban de comentar que como que el audio todavía no al 100 entonces estoy ahí estamos aprendiendo de esto entonces eso fue lo que me tomó más tiempo ya tenía la cosa la conecte y nada funcionaba no andaba y hasta ahora todavía tengo un pequeño problemita con el lagging con el vídeo como que hay un problema en la sincronización pero ahí vamos arreglando eso poco a poco con el audio y el vídeo pero estamos en eso lo que estamos en eso y gracias blog que más y aquí tenemos a pedro pérez dice aquí reacciona al hito kirino con dj scoff a raid hito kirino con dj scoff voy a anotarlo por ahí para ver el día que me pongo a descargar vídeos para reaccionar si podemos meterle a eso también a ver quién manos y acá tenemos arnesto noguera lo único inteligente que hizo rene fue salir con la franera de cancer pero él sabe que no tiene respeto en el rap y se junta con nash a los vicos habla de cancer ver etcétera que si poseen un inmenso respeto en la cultura ya lo dijo can el favorito de tus mc favoritos señores mira que tengo que tengo que tengo que como se dice agarra gris tú me entiendes no es algo que yo quería decir lo pensé y lo vi esa misma gente que le gusta esa música comercial que a veces no dice nada son los que lo buscan a raperos como él entonces hay que entenderlo pero el que sabe sabe que él no está a los niveles de estos otros manes más vico cancer ver etcétera estos manes son rap de verdad estos manes son cultura estos manes son plumas son tintas son papel y a raider vamos a seguir con esto qué más tenemos aquí qué más tenemos aquí saludo bro de reacción a wilmer rober se comía residente ya tenemos a otra aquí uno más uno más uno más uno más aquí en este fue a ver quién fue que dijo esto fue o nike fernández salud hermano casi me brinco uno aquí ledwin 23 k saludos reacciona wilmer robert king con guau chuchi otro más wilmer robert ya estoy viendo cuál va a ser la la próxima dice aquí lito miguel a ver qué dice lito miguel no reacciona este king con de wilmer para residente bro dice que no pero por qué no por qué no lo cosito mundo está diciendo que sí qué pasó qué pasó contigo vamos a darle un puló para el comentario ese que no reacciones como que no vamos a ver mi hermanito mani gómez y es y es y es y es y es que dice mi brother mani loco welcome back brother 2023 is your year nuestro año no sólo mío pero desde el mío y el de todos ustedes god bless primera y última vez que residente trata de montarse al lado de nash oa la que sea así loco eso no funcionó ahora no estiró chuchi la parte nache como pasa ampliarlo y cortarlo de residente y sacarlo de la canción james a rilo con seriamente seriamente saludo mi hermanito mani loco blessing a ti a tu familia abro ese mi hermano mi bro entonces seguimos juniors de pela jr 507 y residente no es rapero su métrica es cuadrada cuadradísima sus rimas son de niño es como un guacho es muy básico en parte si lo comparte si en el fraseo y cosas así en parte si por ahí salca y una buena una que otra buena línea una muy buena analítica de vez en cuando y cosas así como que te hacen reflexionar de cosas así pero sin sin nada muy 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 así complicado de hacer tú sabes pero anyway le funciona a la final del día bueno yo le doy su respeto a lo que hace lo manes porque sea como sea pone por lo menos un balance en en contraste de lo que vemos que es lo más popular en ese en lo que el género no aquí tenemos a 0 1 tor 0 1 que lo que brother que es lo que por ahí siempre te veo en los comentarios buena pero a veces se me hace difícil llegarle a alguna de las de las recomendaciones que me pone pero si te he notado por ahí en los comentarios así que me respeto y gracias por mantenerte hasta acá conmigo loco es que residente no puede montarse en la base normal de rap él tiene déficit de tensión y que va loco manito mira estos son los comentarios que tenemos por ahora no hay muchos que es muy bueno por una parte ya que hace que el vídeo sea un poco más corto ya otro vídeo donde hay mucho más comentario por ahí vamos a estar brincando y escudiendo algunos y voy a tratar de acepto por lo menos una o dos veces a la semana y así aprovecho entre esos comentarios y le mando su saludo a ustedes si ustedes son lo que hacen que por lo menos yo me interese de seguir aquí haciendo esto le dio la verdad como digo esto era un hobby no era lo que yo iba a hacer con lo que era esto de canales y youtube no era mi visión pero todo pasa por una razón por un motivo y aquí en esta pequeña comunidad he podido aprender mucho junto aquí con ustedes y seguimos aprendiendo y no vamos a dejar de aprender porque para dejar de aprender hay que dejar de vivir manito y mientras que tenemos aquí vamos a seguir aprendiendo así que le agradezco que se mantengan acá conmigo que se haya mantenido conmigo este tiempo les agradezco lo que han estado esperando y ahí les prometo eso sí que no vamos a parar ahora que por lo menos tenemos un poquito más de cómo se dice de flexibilidad y tenemos lo que son los equipos apropiados porque créanme que ya me estaba frustrando con otra vaina que tenía ahora acá esta señora acá la pude jubilar esta señora estuvo conmigo por desde 2012 imagínense que cuando yo pretendía comenzar a hacer ciertos proyectos acá en youtube en 2012 pero por cosas del destino y cosas que sucedieron y que se dieron no pudimos arrancar traté varias veces de forma algunos equipos de trabajo pero a veces la gente no ve la visión hasta que no ve que otro lo haga muchas personas no quieren ser los primeros sino quieren simplemente ser una copia de una copia de una copia y hay veces que no es sólo ser primero pero por lo menos ponle un poquito tuyo de esencia y a veces ni eso tú le puedes vender a la gente porque la gente quiere ver que otro lo haga que le salga bien y después entonces trata de imitarlo o hacer también lo mismo pero bueno así son las cosas ahora es nuestra oportunidad y esperemos que las cosas se puedan dar esta vez y espero que usted tenga ahí para ser testigo de lo que tome posición miente muchísimas gracias pendiente como digo vamos a empezar a hacer lives vamos a empezar a hacer life acá en youtube la efa ya en instagram y vamos a crear ciertas dinámicas para también hacer las cosas un poquito más entretenida interesante no escuché por acá si saben algo que yo no sé comenten compartan suscríbanse al canal si no se han suscrito y se andan por la fucking calle mi gente por favor se me cuidan cuídense 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 que se les quiere de gratis loco bless casa en panameño le decimos chanting a las mujeres de cariño mami ya el night train va